Hola cracks, yo soy Eiva07 y en este video les voy a enseñar a cómo completar un desafío que es facilísimo Realmente no sé ni para qué hago este video, no, siempre hay personas con dudas y no pasa nada Yo aquí en este canal se suben todas las guías de desafíos, así que por cierto, si no están suscritos Suscríbanse para que no se pierdan toda la información de Fortnite como esta Y vamos con la ubicación y lo que tenemos que hacer para completar este desafío, muy fácil Pero también les recuerdo que si quieren apoyar el canal y si quieren ayudarme entre otras cosas a bajar ese pin de 150 O sea, mírenlo, pueden usar el código EIVX en la tienda, apoyo a un creador, escriben EIVX Y de esta forma cracks estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos Y continuando con el desafío, tenemos que encender una fogata Alrededor de todo el mapa de Fortnite hay muchas fogatas, hay como más de 20, 30, 40 fogatas Pero en sus pantallas van a estar viendo todas y cada una de las ubicaciones de fogatas en la temporada 6 Así que se van a cualquiera de ellas, yo en este caso me vine a Zetos Sagrados Aquí la tienen, aquí tienen la fogática de Zetos por si acaso quieren venir Fíjense que aquí la tenemos, nos acercamos y le damos en encender y esto es algo muy importante Si dándole en encender no les cuenta, no se preocupen cracks, simplemente es darle en avivar Porque este tipo de desafíos tiene muchos problemas y a veces no cuenta encender Sino que es luego de encender tenemos que darle en avivar y ahora sí, sin problema, nos contará Recuerden que todos los desafíos están subidos en el canal, así que suscríbanse para que no se los pierdan Código EIVX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima ¡Gracias!